¡Drop it! ¡Drop it! Yo pienso que va a ser a principios del año cuando se va a retomar la filmación. Bueno, vamos a comenzar a filmar la segunda parte de la película. Pero yo así en mi trabajo de mi espectáculo apenas estoy a medio empezando a trabajar a cuentagotas. Apenas estoy platicando de eso hace un mes. No, y además tenemos que tener mucho cuidado porque ya ves que este fin de semana el señor gobernador ya iba a prestar el botón rojo, ¿no? El botón de pánico. ¿Por qué? Porque mucha gente no toma conciencia de que podemos tener una nueva realidad, una nueva vida poniéndonos el cubrebocas y lavándonos las manos. El problema consiste en que la gente no quiere ponerse el cubrebocas ni lavarse las manos. Eso nos permitiría a todos los del espectáculo ya salir de nuestras casas. Porque lo más golpeado termina siendo esto del espectáculo entre los medios de comunicación, los artistas como tú y todas estas cosas. Pues bueno, ojalá que las cosas se compongan. Pero qué bueno que vas a hacer la película. Pero entonces, platícame un poco. ¿Y qué pasó con este de repente? Ya vas a empezar a filmar esta película y yo creo que la van a terminar rápido. Esperemos. ¿Verdad? Me gusta, pero me asusta. La parte dos. La parte dos. La parte dos. Ajá. ¿Pero en qué termina? ¿Ahí la haces de...? Soy la abuelita de Brian. De Brian. Ajá, precisamente también de Alejandro Speises. Soy su abuelita. Sí, sí, sí. Claro que sí. Sí, sí. Sí me gustó. Sí. Más no sé... ¡Ay! Ya no te veo. Aquí estoy, aquí estoy. Más no sé si va a ser una precuela o una secuela de la historia. Todavía no sé. Todavía no la conozco. Porque cuando apenas me iban a mandar el guión para estudiarlo, pues resulta que me dijeron, ¿sabes qué? Para todo esto, los vamos a esperar. Así que, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Así es. Oye, y entonces de repente, bueno, pues te quedaste y dijimos, vamos a ver. Y entonces te habló Alex Robles Gil, que está en la línea, que vamos a pedirle que ponga su cámara ahorita. Pero si quieres nos vas contando que te habló Alex para hacer Agua de Arrayal, la ruta del peregrino de la Virgen de Talpa. Cuéntanos. Ajá. Fíjate que esta historia la tenía mi querido Alejandro desde hace muchos años, ya tenía la historia. Oye, inclusive yo creo que yo fui de los primeros que leí el primer guión, todavía sin tratar. Porque todos los guiones se van haciendo tratamientos para que vaya evolucionando y quede lo más concreto y lo mejor posible, ¿verdad? Entonces yo creo que yo fui de las primeras personas que vi aquel primer guión de su idea de Agua de Arrayal, que habla más que nada sobre la fe del hombre. La fe que tenemos que tener entre los seres humanos, ¿no? La fe que se aperta. ¿Hace cuánto te llegó a ti el guión? Ahorita le vamos a preguntar a Alex, que ya se pudo conectar. Pero ¿hace cuánto te llegó a ti el primer borrador del guión? Yo creo que hace como unos cuatro años, creo. ¿Tanto? Sí, 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 sí. Fue mucho. Es que ahorita te platicará Alejandro cómo fue su andanza para poder levantar este proyecto, que apenas comenzó a principios de año y por la pandemia también. Pero ellos ya estaban filmando, tuvieron que cortar y luego retomar. Y apenas acaban de terminar de filmar esta semana. Me encantó lo de Agua de Arrayal. Y bueno, sin duda alguna el fenómeno de la Virgen de Talpa es impresionante. Yo tengo unos amigos míos, varios amigos míos, te lo juro, que todos los años llueve, haya pandemia o no, van. O sea, no van en bola, pero va uno o dos de la familia en representación de toda la comunidad, ahora que fue lo... Pero siempre van. Pero lo de Agua de Arrayal, ¿sabes a qué me sonó? Mi querido Roberto Espejo, te lo vamos a preguntar a Alex, que se está acomodando aquí. Yo no soy de Guadalajara. Yo vine a Guadalajara hace muchos años, cuando estaba chiquita. Y lo primero que me llevaron a tomar fue Agua de Arrayal, el Agua Maravillosa de Arrayal. ¿Te acuerdas? Exacto. Ahí en López Mateos, por donde se ponía el cine Chaplin enfrente, vendían aguas muy famosas. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Y entonces ahí me llevaron a tomar Agua de Arrayal. Yo decía, para empezar, yo que era chilanga, porque ahora ya soy más tapatía que nada. Por supuesto. Yo decía, ¿qué es el Arrayal? Y cuando probé el Agua de Arrayal, bueno, ya, creo que me sentí tapatía. Qué bonito nombre de película. Y vamos a preguntarle a Alex, que ya está acomodado, que nos cuente todas estas historias y de esta película. Alex, bienvenido, agárrate, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querida Elvira? Mucho gusto. Muy contento, muy contento porque acabamos de finalizar este largometraje, que ha sido, sin duda alguna, un aprendizaje muy grande para mí, sobre todo porque yo no me dedicaba al cine. Entonces, pues, he estado cobijado por excelentes personas, maravillosos talentos. A ver, Alex, en puntos, cuéntame, Alex, ¿a qué te dedicabas y cuántos años tienes? Tengo 33 años, yo soy fotógrafo, me dedico a la fotografía, hacía mucha fotografía. Desde pequeño a los 14 años aprendí todo este manejo de cámaras, de edición y demás dentro del mundo de la foto. Y, bueno, después partí a Estados Unidos, donde pude tener la oportunidad de aprender un poquito más, empaparme el tema. Y, pues, siempre he sido una persona llena de sueños, sobre todo en todo este medio audiovisual. Muy bien, pues, felicidades. Entonces, esta es tu ópera prima. Así es, es mi ópera prima. Así es. ¿Y se queda con ese nombre, Alex? ¿Agua de Arrayal? Sí, así es. Se queda, va con agua de Arrayal. Agua de Arrayal. ¿Cuánto? A ver, cuéntame, por favor, cuéntame a mí y al público primero, ¿cómo, de qué se trata esto? Para que vayas por partes, me vayas diciendo cuánto dura, cómo dura. ¿Y cómo es que te contactas con Roberto? ¿Cuál es el papel de Roberto? ¿Cómo te contactas con todo para formar Agua de Arrayal? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, me gustaría empezar diciéndote que yo soy peregrino de la Virgen. Mi familia también. Todos ellos han tenido la tradición por mucho tiempo. Entonces, creo que eso es algo muy importante, porque creo que de ahí viene toda esta historia. De ahí viene todo este aprendizaje tan bonito. Y sobre todo esta tradición tan bella de Jalisco, que es algo que debería de conocer todo México. Realmente es una tradición de tres días de camino. Nosotros la iniciamos desde Ameca, pero hay cuatro puntos diferentes para poder llegar a Talpa, Talpa como destino. Entonces, bueno, hay una de Nayarit para Talpa, hay otra de Vallarta para Talpa, otra de Colima para Talpa. Y la que tenemos nosotros, que es la que frecuentamos, que es de Ameca hacia acá. De hecho, es una ruta muy bella, tiene muchos monumentos que fueron premiados a nivel internacional. Es algo muy bonito, porque te encuentras elementos y monumentos dentro de la sierra, donde no hay absolutamente nada. Entonces, todos estos monumentos también son reflejados en la película. Te cuento que, pues, es una tradición que mi familia ha tenido por muchos años. La primera vez que yo tuve la oportunidad de vivirla fue a los 12 años, más o menos. Siempre mi papá me llevaba en el coche. No me dejaba bajar, porque prácticamente es caminar. Entonces, no me dejaba bajar del coche, pero siempre acompañaba a toda mi familia con todo el entusiasmo del mundo. Hasta que se me dio la oportunidad. Esto fue a los 9 años. Fue la primera vez que me dejaron caminar como un tramito para saber cómo me sentía y cómo pasaba realmente en cuestiones físicas. Si podía realmente hacerlo y si estaba preparado. A los 12 años fue la primera vez que tuve la oportunidad de hacer la ruta completa. Esto es desde Ameca, lo cual fue algo maravilloso. Es una ruta llena de magia. Una ruta llena de muchas cosas muy lindas. La gente es espectacular. Los lugares que te encuentras, las comidas, la fe que compartes con todos los peregrinos. Es sin duda algo excepcional. Yo creo que cualquier persona que haya tenido la oportunidad de vivir la ruta del peregrino sabe perfectamente de lo que le hablo. Realmente es un camino que evoca muchos sentimientos, que nos hace reflexionar en muchas maneras. Creo que el tiempo que tenemos para caminar solos o acompañados nos sirve mucho. Estando rodeados de naturaleza y de cosas hermosas que uno puede disfrutar acá. Que es los amaneceres, los atardeceres, la luz, los árboles, los tipos de camino. Entonces, creo que todo esto es algo muy importante que envuelve la ruta del peregrino. Y pues, sin duda algo que tiene que mostrarse al mundo entero. Nosotros empezamos... Perdón, perdón. Tú síguele porque te estaba preguntando... No, no, no. Adelante, adelante. Eso, que cómo empezó esta parte. ¿Cuál es...? Entonces, yo quiero entender un poco. No es un documental, es una película. Agarraste un grupo de personajes y los metiste dentro de esta ruta de peregrino con todas las tradiciones, costumbres y todas estas cosas. Y los llevaste, por supuesto, por este camino a ciertos personajes. Entonces, me imagino que esto es lo que tú creaste, ¿verdad? Así es. Es una historia acerca de un peregrino que tiene un problema. Entonces, bueno, yo creo que cuando todos tenemos un problema, nos aislamos un poquito para buscar una solución fuera de escuchar a todas las personas. Realmente lo que nosotros necesitamos es escucharnos a nosotros mismos para poder buscar una solución, ¿no? En este caso, la historia de Oscar, que es nuestro protagonista, es una persona que tuvo un problema por ahí. No voy a contar mucho para que pueda ser una sorpresa, pero sin ser católico, sin buscar ayuda divina, sin tener ese tipo de presentimientos que lo puedan ayudar, Él se ve en una situación envuelto para que lo pueda llevar a la ruta del peregrino, lo cual es algo muy bonito porque... Te quería preguntar, ¿y el actor principal, o bueno, este personaje principal, ¿lo hace Roberto o quién lo hace? Lo hace el señor Isaac Ledesma. Él es un compañero de la infancia, un amigo muy querido de la infancia, al cual estuve alrededor de 17 años, más o menos, sin saber nada de él. Y bueno, cuando estaba todo lo de la producción y la pre y demás, que estábamos buscando el personaje adecuado, topamos con él, dimos con él, y creo que él no es actor, él no era actor, lo cual fue un reto muy grande para él, algo muy bueno, pero un poco difícil al principio. Creo que se llevó una sorpresa, como todos, porque él no conocía absolutamente nada de cine, ¿no? Ni su lenguaje, ni cómo podíamos expresar muchas cosas. Sin embargo, tuvo una evolución increíble. Él nos ha regalado generosamente un personaje muy lindo para la historia. Y bueno, Óscar es el papá de Sebastián, Óscar es quien juega el papel protagónico aquí. Y sin duda alguna ha tenido un avance genial, nos regaló muchas cosas muy buenas. Y creo que él era la persona adecuada para poder representar al peregrino de la película. ¿Cuántos personajes tienes y se hicieron casting, Roberto? ¿Por qué tú hiciste casting o no? ¿Por qué tenías el documento antes, hace cuatro años? A ver, ya no me quedó claro. Mira, lo que pasa es que Alejandro y yo somos amigos desde hace muchos años. Y él, con su carrera de fotógrafo, yo he trabajado con él haciendo algunos videoclips y algunos trabajos de fotografía. Entonces, aparte de la amistad y sabiendo que yo era actor, me dijo, yo quiero invitar a hacer una actuación especial a mi película. Lo que pasa es que esta película es una, el protagonista es alguien que no tiene fe. Alguien que no tiene fe, no cree en nada, él nada más, mira, en esto, en lo material, es lo único que es lo palpable. Y el protagonista, las circunstancias del destino hacen que tenga que obligarse a sentir fe. Dígate, primero obligarse a sentir fe y después ya sentir la fe. Es una historia muy bonita. Hay muchas actuaciones especiales porque es una gama de personajes, que se trataba de platicar, Alejandro, que son como fragmentos de personajes especiales que son los que participamos en la película y es lo que le da en estructura a toda la historia. No, me parece maravilloso. Muy bien, con razón. Yo dije, mira, qué abusado. O sea, pues qué bien, ¿no? No, pero me da mucho gusto esta parte y me parece que en este momento creo que es un acierto sacar esta película. No sé cuánto tiempo, si no, ahorita me va a decir si está ya editada, para cuándo va a salir y todo lo demás. Porque es un acierto. Creo que nos está faltando, aunque tú dijiste palabras claves, mi querido Alejandro, dijiste en esta soledad. A veces los que estamos en esta pandemia estamos solos o acompañados. Fíjate, qué chistoso. Y hemos perdido a veces la fe. Entonces creo que esta es una película muy reflexiva. Me imagino que va a ser como muy, muy interesante ver todas estas cosas conjuntas en lo que está haciendo Alejandro. Entonces, Alejandro, ¿cuántos personajes son? ¿Cuánto dura la película? Ya la terminaste. Estás en edición. Y tengo curiosidad por los vestuarios que tienes atrás de ti, porque están muy lindos. Entonces, todas estas cosas contéstamelas, por favor. Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 27 personajes en la historia. Cada uno es una participación especial muy linda que aporta algo muy bonito a la historia. Me gustaría empezar diciendo que es una historia familiar. Es una historia que va a poder disfrutar toda la familia. Entonces, bueno, de ahí partimos a todo lo demás, ¿no? Realmente es una historia que tiene mucha fe, que evoca mucha fe, que creo que nos puede dar una esperanza de vida, una esperanza en todos los sentidos. Yo creo que para cuando tenemos las cosas difíciles, yo creo que siempre hay una solución. Pero a veces se nos cierra tanto el mundo que no podemos ver con los ojos que necesitamos ver la vida. Entonces, Agua de Arrayanes es todo esto, ¿no? Es una esperanza, es una manera nueva de ver la vida. Es una serie de cosas muy bonitas que nos pueden aportar al corazón, sobre todo al corazón. Entonces, bueno, es familiar. Referente a los vestuarios que tenemos aquí, pues bueno, te comento, son alrededor de 27 personajes. Este es un salón donde tenemos a todos los vestuarios. Nosotros aquí en Talpa de Allende tenemos un museo. El museo se llama Agua de Arrayán, el sendero, que es prácticamente como queremos compartirle a la gente cómo llegamos hacia este camino de la película. Entonces, aquí en el museo tenemos todo el arte de la película, tenemos todos los vestuarios. Tenemos muchas sorpresas para que la gente también pueda darse la oportunidad de conocer cómo es el proceso de una película. A mí me llama mucho la atención porque, como te comento yo, pues de cine no sabía nada. Entonces, quise empaparme tanto que todas estas cosas las atesoré como algo muy especial, algo muy bonito que quiero compartir con todas las personas, con todo México y con todo el mundo. Y espero que se den la oportunidad de poder venir al museo a conocer cómo se hizo Agua de Arrayán, qué fue lo que implicó hacerla. Que conozcan un poquito de los vestuarios, que conozcan un poco del arte de la película y sobre todo que se den la oportunidad de saber que muchos de los sueños que tenemos se pueden cumplir. Que eso es como lo más importante y lo más bonito de este proyecto. Que estas cosas que estamos guardando aquí pueda ser algo que pueda inspirar a más personas a seguir haciendo cine mexicano, a seguir luchando por sus sueños y muchas cosas más. Muy bien. Se nos movió un poquito la cámara ahí, pero me parece muy interesante toda esta parte. ¿Cuánto va a durar la película? Ya está editada, ya tiene música, de quién es la música, la fotografía es evidente que debe de ser tuya, pero de quién es la música, de quién es la fotografía, cuánto dura, cuándo piensas sacarla. ¿Vas a entrar al festival que va a haber este noviembre en Guadalajara? Bueno, todas esas preguntas. Mira, la película va a durar alrededor de 95 minutos. Ese es el tiempo estimado que nosotros tenemos para contar la historia de principio a fin. La música es por Uriel Villalobos, que es una excelente persona que ha trabajado en muchas cosas muy importantes y que sobre todo nos está regalando ese tipo de música que necesitamos para poder vivir toda la ruta. Sin ninguna duda, yo creo que eso es algo que puede acompañar la película muy bonito. Uriel es un profesional y es muy bueno trabajar con él. La verdad es que estamos muy contentos de trabajar con él. La foto, fíjate que es por Ramón Ramírez. Él es un fotógrafo de Guadalajara que me... He trabajado con él en diferentes ocasiones, pero lo más bonito de estas personas es que, incluso de Roberto, es que desde que tuvimos la oportunidad de platicar Agua de Arrayán, desde ese momento yo supe que esas personas iban a ser parte clave en la película, su cariño, su apoyo y que creyeran en mí es algo súper lindo. Es algo que yo no voy a poder pagarles con absolutamente nada. Realmente toda esta gente, o sea, te puedo decir muchísima gente, ¿no? Pero ellos ahorita, porque me lo estás preguntando, realmente el que ellos me dieran ese apoyo de decir, ¿sabes qué? Mira, por aquí, por acá, te falta un tratamiento, vamos a ver qué más le puedes poner, qué le puedes agregar, qué le quitas, qué todo esto. Sin yo haber estudiado y sin yo tener conocimientos y sin yo tener el capital para poder hacer algo de la manera más profesional, todos ellos fueron un apoyo increíble en todo este proyecto y mi mejor escuela, te lo puedo decir. Entonces, pues feliz con todo esto. La fotografía es por Ramón Ramírez. Oye, ¿y vas a estar en el Festival de Noviembre de aquí de Guadalajara o no alcanzas, si alcanzas a sacarla? Todavía no sabemos. La película está en proceso de edición. Estamos en, exacto, estamos en toda la posta. Acabamos de terminarla hace tres días, lo cual es, pues, por todo lo de la pandemia y demás, pues no tuvimos la oportunidad de hacerlo antes. Empezamos a grabar en enero. Nos aventamos de enero a marzo corrido y de ahí tuvimos que esperar por todo lo que pasó. Pero, pues, afortunadamente ya nos dieron chance en donde teníamos que grabar y ya terminamos. Entonces, pues ya la película se fue derechito a postproducción. Me parece muy bien. Qué bueno que esté en postproducción y que la tengamos pronto. Entonces, yo creo que la van a estrenar hasta el próximo año, me imagino. Bueno, la vas a llevar a los festivales porque me imagino que vas al Festival de Morelia, que es uno de los festivales más importantes, el Festival de Cancún, simplemente en México, ¿eh? Porque ya estamos a nivel internacional. Simplemente en México ya estamos impresionantes. Entre el Festival de Morelia, el Festival de Guadalajara, el Festival de Zacatecas, ya hay festival en Zacatecas, se acaba, tiene poquito, pero tiene festival en Zacatecas. Es de Los Cabos. Es de Los Cabos, mi amor. Es de Los Cabos. Y además, pues, yo no le quitaría el dedo del renglón, ¿verdad? México ha estado muy bien en el premio Cannes, ¿verdad? Pues acaba de ganar un mexicano otra vez el Festival de Canes. Entonces, pues bueno, hay que, ojalá, Dios quiera que nos dé permiso para verte triunfar, verlos triunfar porque es un conjunto de gente. O sea, y eso está bonito porque es hecha, es una película mexicana, muy cariñosa, con talento mexicano, me imagino. Y con gente quiere triunfar. Pero quiere triunfar en el sentido de que quiere mandar un mensaje de entretenimiento, diversión y cosas así a la pantalla grande, ¿no? Así es. De hecho, nosotros también. Perdón que nos interrumpa. Elvira, pregúntale que te diga el elenco. Que te cuente a quién pudo conseguir en el elenco. Pregúntale. Ya le pregunté y no me dice, nada más me dice tres nombres, el grosero. A ver, Alejandro, ¿quién? Ok, bueno. Bueno, por medio del señor Eugenio Bartilotti, que fue nuestro director de Casting México, tenemos en el elenco, muy orgullosamente, al señor José Carlos Ruiz, tenemos también a la señora Itati Cantoral, tenemos a Eduardo Santamarina, Eduardo Santamarina, al señor Luis Fernando Peña, a la señora Lucía Guilmaine, tenemos también a Olinca Velázquez, tenemos a Daniela Luján, tenemos por acá a Michelle Romero, al señor Isaac Ledesma, al señor Roberto Espejo, tenemos a Maranta Ruiz. Entonces, híjole, bueno, esos son poquitos de los actores que puedo mencionar en este momento. Y que realmente... No, hasta dentro, ¿verdad, Roberto? Pues bueno, tienes un montón de actores. Felicidades. Eso es para presumir, porque una autora prima, con un proyecto que le costó más de cinco años levantarlo, con este chamaco que está lleno de sueños y lleno de anhelos, haber levantado este proyecto, su historia, su proyecto de vida, con un elenco tan maravilloso. Imagínate, qué fabuloso. Entonces, ¿tú crees que yo no iba a querer trabajar con este chamaco? Claro. Oye, pero a ver, la curiosidad manta el gato. Entonces, ¿la producción cuánto costó? La producción fue independiente completamente. Este, nos aventamos alrededor de 10 millones de pesos. Sí, me imagino. Oye, pues habla en cine, que te den, o sea, que no manchen. ¿A dónde está? No, no, no. Háblale a... Bueno, intentamos, intentamos entrar ahí. Oye, Roberto, Roberto Espejo, ¿tú conoces a Rodolfo Guzmán? Aquí está en el gobierno del estado, que no joda. Dile de mi parte. O sea, ¿dónde tiene dinero? No quiere soltar, no quiere soltar. ¿O lo quiere hacer? Cuarentonas, este, casadas y no sé qué fue la que apoyó, ¿no? Dile a Roberto Buscán que no manche. Pero bueno. ¿A ti, verdad? No, sí. Nuestra producción es completamente independiente. Bendito sea Dios. Creo que tuvimos a las personas adecuadas, a las personas que creyeron en el proyecto. Entonces, eso para mí no tiene precio. Independientemente de cualquier asociación o de la política o así, la verdad es que nos quedamos con quien estamos y es un gusto trabajar con todos ellos porque no nada más apoyaron, creyeron en el proyecto y creo que eso es lo más importante. Y bueno, yo creo que por parte de gobierno, sí deberíamos echarle un ojito a todos los proyectos que nos puedan dejar algo a nuestro estado y sobre todo a nuestro país para ponerlo en alto porque el cine es de esta manera solamente. Sí, por favor, les encargo que vayan y hablen con Roberto Buscán, que es el presidente de aquí, que da el capital, por supuesto, para las cosas. A ver si es cierto, ¿verdad? Que por lo menos ayuden. Oye, por lo menos ayuden la publicidad, por Dios santo. O sea, que hagan algo bueno, por supuesto. Perfecto. Pero mira, me da mucho gusto, Alex, agárrate tu casa. Cuando tú ya la vayas a estrenar, lo único que tienes que hacer es volvernos a hablar y vamos a entrevistar a todo el elenco. Iremos a hacer el recorrido de la ruta, grabaremos cosas ahí para que la gente sepa porque merecen tener una oportunidad maravillosa y merecen un lugar maravilloso. Qué bueno, los felicito enormemente. Muchas gracias, muchas gracias. Se me pasó por ahí comentarte, creo que antes de la película, lo que sí vamos a poder compartir, no sé si esto puede estar ya en una plataforma digital, es un documental. Nos fuimos a la par de la película para crear un documental, el cual está también lleno de emociones, de absolutamente todo, desde la búsqueda, la pre, la producción y bueno, parte de lo que está haciendo la post. Entonces, eso también va a ser algo muy bonito para que puedan ver el documental y de ahí se puedan lanzar a ver la película. Me parece maravilloso. Pues bueno, ahí está. También otra opción. ¿Dónde está Diego Luna y su casa productora de los cortos y los largometrajes? Mi hijo, ahí meten los documentales. Ellos tienen también sus documentales. Hay que pedir ayuda, mi amor. Hay que pedir ayuda en todas partes. Porque, ¿verdad? Hay que hablar, hay que hablar, hay que decir las cosas. Pero mira, Alex, me da mucho gusto. Qué bueno que esperemos que sea una película muy linda, muy entrañable y que, como tú dices, para la familia y que podamos verla pronto. Pero bueno, posiblemente tienes alguna fecha tentativa o no para salir. Yo creo que por ahí entre últimos de febrero y principios de marzo, más o menos. Vamos a esperar, por supuesto, Agua de Arrayán, que me encanta el nombre, me encanta el nombre del museo. Tendré que ir al museo. ¿Exactamente a dónde está ubicado? Les voy a dar una pequeñita, pequeñita probadita, solamente de la fachada del museo. ¿Les parece? Muy bien. Roberto, ¿tú sabes a dónde está ubicado? No, todavía no. Es más, yo te voy a platicar una cosa, Elvira. Nunca he ido a Talpa. ¿Cómo crees? ¿Y cómo grabaste? Ah, yo grabé aquí en Guadalajara porque mi papel soy un doctor. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces yo soy como un eslabón para detonar toda la historia. Muy bien. Entonces, no sé, no sé, este, pues tendremos que ir tú y yo, mijo. Nos vamos a conocer allá, por favor, la ruta. Vamos a comer, a masticar el tradicional chicle de Talpa, ¿te acuerdas? Ay, sí, 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 vamos. Oye, qué bonito, mira, qué precioso. Esto está pintado a mano. Qué bonita, esta está pintado a mano y es el museo, por supuesto, de Agua de Arrayán. Que ahorita nos van a decir la ubicación para que la gente vea qué hermoso lugar, qué bonito lugar, ve ese cielo tan azul y tan hermoso. Así es, y ve, son pinturas a mano. Yo no lo veo, tú sí lo ves. Yo sí veo todo, yo sí veo la Virgen. Tiene una Virgen ahí también. Bueno, no sé en qué está hecha. No alcanzo a ver qué material es, pero... Es un óleo. Ah, ok. Sí, 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 es una pintura. Esta es una parte del museo, que por ahí también, para no enseñarles mucho, acá de este lado tenemos una de las locaciones visitadas por muchísimos peregrinos, que estamos hablando de alrededor de 6 millones de peregrinos anuales a Talpa. Esto es Jacales. Y bueno, es algo muy bonito. Tenemos muchas cosas que representan la ruta de diferentes maneras. Esto es, por ejemplo, una burrita, que es con la que las personas pueden tener el apoyo necesario para poder caminar. Oye, pues muy bien, Alex. Pues entonces me da mucho... ¿Dónde está esto? Dinos, porque se nos va a acabar el tiempo. Estamos ubicados en Talpa de Allende, Jalisco, para que tengan todos la oportunidad, después de pasar a visitar a nuestra Santísima Virgen del Rosario, se puedan dar una vuelta al Museo de Agua de Arrayán, que no se les olvide, se llama El Sendero. Cualquier persona de Talpa que le pregunten por el museo, ya sabe dónde estamos ubicados. Así es que son pequeñas cuadras después de la Basílica. Y bueno, pues los vamos a esperar aquí. El museo va a estar abierto a partir de noviembre 15. Además, dice... Bueno, hay que reconocer que si una de las cosas más importantes es esta parte de la fe, que aunque no la tengan, como dice tu película, o si la tengan, que siempre hay que tener como una esperanza en algo, ¿no? En lo que quieran, en nuestras esperanzas, lo que sea. O sea, lo que sea, material o inmaterial, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo os he visto es una ferviente, ferviente amor por esta fe maravillosa a la Virgen de Talpa. Entonces yo creo que va a ser una cosa muy padre. Los felicito mucho y de verdad, muchas gracias por esta charla. Me da mucho gusto que un joven talento venga, crea y sigue invirtiendo en México. Necesitamos gente así. Necesitamos que este país sobreviva a pesar de nuestros políticos, a pesar de nuestros gobiernos. Necesitamos gente así como tú que saque a este país adelante y que vea que tenemos cosas más maravillosas que lo que estamos viendo a veces en los medios de comunicación. Así es que a los dos les quiero dar las gracias. Y Roberto, luego te comprometo porque vamos a hacer una entrevista tú y yo porque me contaron que te fue re bien ahí con las mujeres allá en, con las regidoras y demás. Ah, con la diputada, claro. Con las diputadas, mijo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tengo invitación para otra entrevista. Claro que sí. Los quiero. A ti soy materia de importa, mi querido Elvira. Ya sabes, te amo. Te quiero mucho. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias, Alex. Roberto Espejo, es su casa. Agárrate. Y estoy orgullosa, de verdad, de ser mexicana y de gente como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira, por el espacio. Los esperamos a todos. Y no se pierdan Agua de Arrayán y tampoco el documental. Agua de Arrayán, la odisea. Muchas gracias, mi querido Robert. Elvira, un abrazo. Un abrazo. Saludos desde Talpa de Allende. Nos vemos. Gracias, bye.